Cuando iba hacia la iglesia, mis amigos me encontraron Y a una voz todos gritaron Y así me bautizaron Grito con usted también Un grito y risas se escucharon cuando a su lado pasaban Aunque a un lado gritaron Con orgullo caminaban Cuando gritan Canuto saco pecho con amor Soy Canuto orgulloso de ser hijo del Señor Con mi vida bajo el brazo por Osor no voy pasando Aunque todos me gritaran Seguiré yo predicando Si se burlan no me dañan Solo les quiero decir Que aunque todos me gritaran Con mi grito soy feliz Cuando gritan Canuto saco pecho con amor Soy Canuto orgulloso de ser hijo del Señor ¡Qué lindo ser hijo del Señor! ¡Es un orgullo! ¡Suscríbete al canal!